¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rajando la Noticia, con los protagonistas de la noticia. Y esta semana ha estado bastante caliente y pasamos rápidamente con Rapidín, que se encuentra en Comerío, donde se reportó la precipitación de granizo. Adelante Rapidín. ¿Es cierto que cayó granizo? ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Estamos mal! Dicen que duró aproximadamente varios minutos. ¡Uy! ¡Estamos mal! ¡Oh! 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 Le pregunto Rapidín, si eso cae en auto, sufren daños y en las personas también. ¡Uy! ¡Estamos mal! ¡Oh! 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 ¡Excelente, Rapidín! Gracias por siempre ampliar la noticia. ¡Oh! 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 Bien amigos, sin otras informaciones, tenemos en entrevista exclusiva al presidente de Lautier, Jara Cepillo. Gracias por estar aquí, Jara Cepillo. Gracias por invitarme y poder hablarle al pueblo unionado. Muchas gracias, de verdad. Yo le quiero decir que luche sí, entrega no. Luma fuera, fuera Luma. Luma lejos, lejos Luma. Luma mal. Bien, señor presidente, tenemos un video que está circulando por las redes sociales. Antes que nada, yo estaba enfogonado. Y cuando uno está enfogonado, se le zafan esas cositas. ¿Quién no ha dicho una mala palabra de vez en cuando? Se me zafó. Pero esto, yo quiero que ustedes sepan que yo lo dije por ustedes. Pueblo unionado, me da sentimiento. Hasta esa palabra me salió del corazón. Ustedes saben que se ha pagado un bien sin reserva. Por eso estoy llorando yo con antemano. Pero yo quiero que ustedes vean. Eso lo sacaron de contexto. Yo quiero que ustedes vean lo que en verdad yo dije. Nos quedan cuatro días. Cuatro días libres. Y vamos, como dice Pedro Capó. Vamos para la playa a tomar medallas. Y estos hijos, lucha sí, entrega no. Lucha sí, entrega no. Lucha sí, entrega no. Ven, ven. Yo estaba cantando. No es lo mismo. Lucha sí, entrega no. Lucha sí, entrega no. Por eso es que Luma entró. Porque mira aquí ese ánimo que tienen estos muchachos. Fuera Luma. Luma fuera. Además, yo quiero decir que uno de mis amigos, de mis unionados, estaba cantando un coro y dijo, ¿cuál es la actitud? Y yo dije, eso mismo. Lucha sí, entrega no. Luma fuera, fuera Luma. Muchas gracias. Bien amigos, como ven, la Unión de Trabajadores está ofreciendo un diálogo abierto, sosegado y ecuánime. Excelente. Y ahora pasamos a la sección más esperada, Wanda Opinion. Mira, nene, nene, las maletas de su Alteza deben estar practicando cinturita, mira que cinturita, chumbito lo que te deben decir. Mira, su Alteza se va de vacaciones porque ahora con la doble vacuna no hace falta la prueba en el aeropuerto, ni hay que pagar 300 pesos, ni 8 cuartos. Ivón, perdóname, lo que pasa es que, ay Dios mío, nos vamos a ir de vacaciones, su Alteza se va de vacaciones. Tú la necesitas ahora, ya va la sección. Ok, pues yo la llamo. Por favor, música maestro, que haga entrada el rayito de sol de Puerto Rico, nuestra salvadora, Wanda, Básquez, Goy. Ven a volar, vamos a volar. Cuando vuelan cualquier cosa puede ocurrir a cualquier. Cuando vuelan, vamos a volar. Cuando vuelan, vamos a volar. La aventura es comenzada, no se sabe qué va a pasar. Cuando vuelan, vuelan, vuelan. ¡Vuelan! Muchas gracias, Felipe. Estoy lista. No quiero perder el tiempo porque se me va el avión. Bueno, Ivoncita, mira mamá, vamos al grano, vamos al grano porque tenemos un viaje y su Alteza se tiene que ir. Así que, dale, pregunta nena. Tengo prisa. Excelente, ¿qué nos tiene que decir del referido de ética? ¿Cómo? Ya no tengo prisa. No te oigo. No te oigo. Ay, yo no oigo lo que ella pregunta. Ay, Dios mío, no sé. Pero, ¿qué problema de conexión hay aquí? Ay, Felipe, tú tienes como un tic. No, es que no está. Ay, Felipe, no me digas que tú te has quedado nudo. Funciona. Déjame ver si ahora se oye. Funciona. Aló, aló. Bien, déjame ver si ahora me escuchan. ¿Qué nos tiene que decir de los cabilderos a 120 mil? Ah, sí, ahora sí. Ahora se oye mucho mejor. Yo la oigo muy bien. Sí, perfecto. ¿Cuál es la pregunta? El sueldo de los cabilderos, ¿qué nos tiene que decir de eso? Mira, en serio, 120 mil por ir a la cafetería del Capitolio y porque le den un tour del lobby que le dan a cualquier pancho. Ay, por favor. Eso es un disparate. Disparate. Pero, ¿a quién se le ocurre eso? Sí. A que no lo hacen por 7.25 la hora. Or for free. O mejor, Felipe, que lo hagan de gratis. Ay, Jesús. Además, ese no es el trabajo de Jennifer. ¿Por qué le vamos a pagar a otros por el trabajo de Jennifer? Si eso se supone que lo haga Jennifer. ¿O qué es lo que hace allí Jennifer? I mean, what are you doing Jennifer? No, no, ¿qué es lo que ella hace allí, Felipe? Es lo que hay que preguntarse. Ay, Jesús. Bien, ¿qué nos tiene que decir de la nueva orden ejecutiva que ya quitaron el toque de queda? Ay, Felipe, sosténme que siento que voy a desfallecer. Ay, sí. Ay, lo quitaron. Ay, sí. Lo quitaron. Ay, sí. Yo todavía recuerdo cuando naciste, toquecito. Ay, Dios mío. La creación más grande que han hecho en este país su toque de queda, su alteza. Yo todavía recuerdo cuando estaba con mi task force médico y mi task force económico, con mi dash ball, para darles la nueva orden ejecutiva y encerrarnos. Ay. Se queda igual. Se queda igual. No pueden irse a Loíza a comprar frituras. No pueden ir allí sin mascarillas, sin guantes, al garete. ¿Qué es eso? A mí no me tiembla la mano. Yo cierro piñones y hasta las moscas las vuelvo a poner en aislamiento. Tú te aíslas y yo miento. No me coquen, no me coquen que yo lo hago. Yo los encierro y solo pueden salir según su apellido. Qué buenos momentos. Y qué lindos trajes, Jose. Ay, Dios mío, bella. Usted se veía bella. Everybody in a lockdown. No, no, Felipe, que todos estaban encerrados y no podían salir. Pero qué bello momento. Ay, su alteza tenga. Tenga para que se seque las lágrimas. Gracias, Felipe. Ay, por su alteza. Gracias, Felipe. Ay, estos moquitos son santos. Y la gente es fanática de usted. Esto yo lo vendo en eBay, muchacha. Gracias, Felipe. Y perdóname, perdóname porque es que me fui en un flashback. ¿En qué? Felipe, que me fui para atrás en un pensamiento. Ay, un flashback. Ok. Es que ahora le dicen, toma. Y lo hacen los jueves. Throwback. Así es, así es. Ay, eso. Bueno, pero volvamos a lo que estábamos hablando. Es increíble. Pielizo abrió las compuertas. ¿Acaso él no sabe que el boricua tú le das así y coge así? Sí. ¿Dónde están los datos? Su dashboard. Yo tenía un dashboard. Yo le dejé allí una pizarrita. ¿Dónde está la pizarrita? Que aparezca la pizarra. Es más, yo a todos les voy a explicar con esta canción. Para que quede más claro. ¿Dónde está mi patito? ¿Dónde está mi patito? Es la hora, es la hora. Es la hora de opinar. Vamos a tirar, piti, guantar. Piti, guantar. Vamos todos a gozar. La li, la li, la li, es. Es tu abrió. La li, la li, la li, es. Es tu abrió. La li, la li, la li, es. Es tu abrió. Ya no hay lo que le crea. Es para que sepan que yo. ¡Magnífico! Gracias, gracias, gracias Gracias Bien, gracias Gracias Cinturita y Meneíto Excelente Si a Meneíto le deberían llamar Pansoncito Le pregunto ¿Qué opina de los apagones? Espérate mija, déjame coger aire Bien Mira, doncita En ese tema de los apagones Yo estoy a oscuras Bien, Luma dice que es culpa de los trabajadores Y los trabajadores dicen que es culpa de Luma Ajá ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, que Luma dice que los apagones son por culpa del auscertismo Y Lautier dice que son culpa de Luma Mira Yo veo eso Como un divorcio Un divorcio entre Jaramillo Y Luma Como el dúo Pimpinela Ok, Felipe, yo soy Luma Y tú eres Jaramillo Ok Ok ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a hacer aquí? A trabajar Ya es tarde ¿Por qué? Que ya tú no laboras ni trabajas para mí Por eso vete Olvida mi nombre Tu puesto Arranca Y pega la vuelta Ay, Dios mío Ay, Felipe Ay, Felipe Ay ¿Qué sentimiento? ¿Qué sentimiento tengo? Ay, sí Porque si yo hubiera sido gobernadora Ese contrato estaría roto Pero no Votaste por mí Qué pena Ahí la tienes Mira lo que te perdiste She would have broken it No, no, Felipe Que yo hubiera roto ese contrato Eso Fuera, Luma Fuera, Luma No, ellos dos Ay, sí Son espantérrimos Son unos dañarropa Ambos Pero yo te voy a decir una cosa A mí nadie me vio un nombramiento Porque yo escojo bien Sí, porque a usted la respetan su alteza Que me lo hicieran a mí Que Tostito y Dalmón hicieran eso Que tú ibas a ver como yo los ponía para su número Porque ellos saben que con esta chatita, no Bueno, muchas gracias, exgobernadora no electa ¡Mírala! Gracias a ti, Ivoncita Y ¿sabes qué, pueblo de Puerto Rico? Tienes a Luma Y yo me alegro porque no, votaste por mí Nos vemos Bien, amigos, gracias por su tiempo Y esto ha sido todo en Rajando la Noticia ¡Lucha, sí! ¡Entrega, no! ¡No nos vamos a parar! ¡Porque vamos a seguir, juros! ¿Saben qué? ¡Apagó! Buenas noches ¡Apagó!